Música Regresamos con más información, en la página web de la Administración Municipal podrá descargar la factura del Impuesto Predial Unificado Industria y Comercio Para generar el recibo en el portal web deberá tener a la mano el número del predial que se encuentra a la derecha en la parte superior de los recibos de Impuesto Predial Antiguo, además del número de cédula del propietario Si desea descargar el recibo de Industria y Comercio, debe conocer el número de placa y cédula del propietario del establecimiento comercial Ya está dispuesto el aplicativo en la página web, entra en la línea Atención al Ciudadano, Portal Tributario, descargue su factura de predial La recomendación es que lo deben hacer la impresión a través de una impresora láser porque si no entonces cuando vamos al banco no nos van a poder leer el código de barra si no hacemos el procedimiento correcto Además desde este gobierno se está realizando la entrega de esta factura puerta a puerta, actividad que se estima finalice hoy viernes A partir del lunes 14 de enero estamos entregando las facturas correspondientes al impuesto predial de la vigencia 2019 También hemos enviado al domicilio de cada uno de los contribuyentes la factura respectiva Esperamos terminar hoy viernes con la entrega de la facturación en todos los barrios del municipio de Tuluá Lo que ocasiona que los contribuyentes puedan cancelar su factura a tiempo y obtener el 15% de descuento que estamos otorgando por descuento de pronto pago correspondiente a la factura al impuesto predial de la vigencia 2019 Los surueños podrán obtener descuentos por pronto pago del 15% pagando en enero, del 10% si se paga en febrero y el 5% si se paga en marzo Que se puedan acoger a los beneficios tributarios que está dando el municipio de Tuluá Como es la rebaja en los intereses de mora para los contribuyentes que tengan proceso de cobro coactivo Tengan expedientes en ejecuciones fiscales También tenemos la condonación de intereses de mora para los infractores que tengan multas y sanciones no tributarias Y descuentos de pronto pago